Hola que tal, como estáis? Bienvenidos a este canal, antes de nada quiero desearos un feliz año nuevo espero que os encontréis estupendamente y que hayáis pasado una estupenda y muy feliz entrada al nuevo año 2024 ¿Qué os traigo hoy? Bueno, pues os traigo todos los productos de maquillaje que he terminado durante el año 2023 vais a ver aquí dos neceseres que tengo solamente de maquillaje no me acuerdo de lo que hay, sinceramente, no me acuerdo porque cada vez que terminaba algún producto de maquillaje lo ponía en uno de estos dos neceseres, de ahí que no hayáis visto muchos productos de maquillaje en mis vídeos de productos terminados mensuales ¿Por qué? Porque en vez de sacar el producto de maquillaje en esos vídeos, pues los iba guardando aquí para hacer una reseña ahora, a final de año no sé si volveré a hacer esto creo que este año os voy a hablar de los productos terminados de maquillaje mensualmente y solamente a final de año hacer como un recuento así que bueno, aquí tengo mucho maquillaje no os preocupéis, no os voy a volver a enseñar lo del Project Pan lo del Project Pan también está aquí, pero hay más así que bueno, vamos a comenzar y vamos a ir sacando de uno en uno y como siempre os voy a decir si me ha gustado y tal mirad, he terminado esta CC Cream de ELF es una pena que no la pueda encontrar igual en 20 la encuentro porque que yo sepa ELF ya no envía a España me ha encantado es una CC Cream de alta cobertura pero acabado natural segunda piel con protección solar del 30 con colágeno, péptidos y niacinamida la marca nos dice que es color correcting full coverage, natural finish y así es quiero volver a tener este producto esta base de maquillaje de aquí es de Maybelline comprada hace un montón de tiempo y mi madre es la que la ha terminado esta vez tiene un efecto satinado totalmente tiene protección solar en este caso pero muy bajita del 13 y que os voy a decir deja la piel muy natural, muy bonita la cobertura es muy muy buena pero no es nada pesada y también nos ha gustado mucho otro producto muy bueno pero con protección solar alta en este caso del 42 es esta BB Cream de Misha que ya la tengo repuesta y además en un tamaño grande ya sabéis que tiene unos ingredientes muy buenos y que tiene un acabado natural de cobertura alta muy muy bueno también así que nada esto también es un producto muy bueno que os recomiendo este corrector de la marca Tectic es el Peach Perfector ya tengo reposición me encanta lo he utilizado tanto como corrector como base de maquillaje para todo el rostro cubre muy bien tiene un acabado natural segunda piel ese es el acabado que a mí me gusta pero de cobertura alta y que os voy a decir que es super low cost y que funciona estupendamente esta base de maquillaje de aquí es la Bourjois Healthy Mix con unos ingredientes bastante buenos tiene vitamina C, E, B5 es un mix de vitamina es una base de maquillaje muy ligera tiene una cobertura en comparación con las que os he enseñado antes media, baja más tirando a baja pero me ha gustado no creo que vuelva a repetir la verdad con esta sí que repetiría con alguna de las otras que os he enseñado Maybelline, Misha Elf sobre todo con la de Elf esta me ha gustado mucho pero no la volvería a repetir ahora mismo voy ordenando también los productos por categorías para hacer el recuento de cuántos productos he terminado seguimos este producto es de la marca Clarins y se llama Double Fix Mascara y funciona tanto para cejas como para pestañas me encanta este producto es mi favorito y no lo he vuelto a encontrar no lo he vuelto a encontrar que bien fija las pestañas súper bien no deja nada de residuo me flipa y me encanta y es mi producto para las cejas favoritos favoritísimo de Clarins de cejas también he tenido este de 100 en tono negro habéis visto que Clarins era en tono transparente Brow Perfect Eyebrow Gel también me ha gustado mucho y está a mi alcance así que lo puedo reponer en cualquier momento tiene un gupillón pequeñito me gustan los gupillones más grandes como de Clarins pero está muy bien también me ha sorprendido también me ha gustado muchísimo esta máscara de pestañas marrón de L'Oreal con este gupillón de aquí me encanta este tipo de gupillón y la verdad que L'Oreal lo ha hecho muy bien con esta máscara de pestañas la Paradise máscara Ecstatic me ha gustado mucho volumen curvatura en este caso color marrón muy intenso así que muy bien de cejas sale este lápiz es un lápiz de la marca Pretty Bulgar en este caso lo ha terminado mi madre y sí que le ha gustado bastante lo único que el lápiz tenía esta formita y dejaba como unas líneas muy gordas pero el color era el adecuado además venía con esto para peinar así que también también le ha gustado mucho este corrector de Jeffree Star como me ha encantado tiene cobertura alta pero no acartona la zona de las ojeras ni nada el diseño así como de barrita de princesa me encanta también el aplicador es así y ya lo tengo repuesto me encanta tiene alta cobertura de acabado natural cubre bien todo lo que tiene que cubrir mi tono es el C6.5 y también me encanta este año se han terminado dos labiales y tengo este de Clarins en un tamaño pequeño en este tono rosado es un tamaño mini este era el tono Jolly Rouge Brillant 07 no creo que el tono es raspberry raspberry y Jolly Rouge puede ser la gama 07 raspberry mirar a ver si puedo si puedo sacar algo de aquí brillante así rosado muy bonito no es muy opaco porque es de la gama de los brillantes pero me ha gustado muchísimo y además por dentro es rojito me ha encantado terminadito y también me ha gustado este de Kat Von D en el tono Lovecraft Lovecraft este es más malva muy parecidos los tonos que hemos terminado más malva y como veis mate y más opaco más pigmentado que el otro muy bonitos estos labiales solamente hemos terminado este año dos labiales porque tenemos muchísimos labiales y así en formato mini pero me han encantado los dos luego sale por aquí un bálsamo de labios lo podría poner en la categoría de labiales es de Huda Beauty y este es un bálsamo con mucha purpurina es rosado tiene mucha purpurina a ver si vais a ver algo este lo ha terminado mi madre y le ha encantado no no se ve no se ve pero tiene purpurinita así muy 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 fina no se ve no se ve olía bien y veis que tiene así como un veis como es el envase pues así es el color del bálsamo también terminado vamos a ponerlo como labiales vamos a decir que se han terminado tres labiales este año no creo que tenga más y luego se ha terminado el Duraline de Inglot que para mí es un básico para revivir máscaras de pestañas o sombras líquidas o en crema sombras en crema sí es un básico me encanta este producto y lo repongo lo tengo ahora mismo ahí detrás en uso vamos a pasar a este segundo neceser porque hay más se ha terminado también este año se ha terminado este fijador de maquillaje de Urban Decay durante mucho tiempo os he dicho que este es el mejor fijador de maquillaje que yo he probado y he probado muchísimos fijadores de maquillaje me gusta no sé si lo volveré a reponer muy pronto porque tengo el otro de Urban Decay pero con vitamina C y creo que no me gusta tanto como este y aparte de este también he terminado el fijador de maquillaje de Verand de Beards os dejaré foto por aquí lo que pasa es que he reciclado el 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 tarrito y ahora tengo un tónico dentro de ese tarrito así que no os lo puedo enseñar aquí junto con los terminados del año pero bueno que que para sigo diciendo que es el mejor fijador de maquillaje una máscara de pestañas muy buena que sí que volvería a repetir es la Roller Lash funciona súper bien y tiene un un peinecito que me gusta me gusta funciona súper súper bien da volumen curvatura así que sí que me encanta de Carl de Carl la Fergel habéis visto en el Project Pan que por fin terminé estos dos productos se trata de un iluminador muy bonito un iluminador líquido con este pincelito y un bronceador también líquido con formato pincelito me ha gustado muchísimo pero me ha costado muchísimo terminarlos porque si me conocéis ya sabréis que yo no soy de productos líquidos no soy ni de colorete líquido ni de iluminador ni de bronceador aunque últimamente las marcas han sacado muchos productos líquidos y los he comprado para ver si si me gustaban estos dos productos en completo sí que me han gustado los tonos eran súper bonitos no os puedo enseñar los tonos porque ya no queda absolutamente nada pero no los volvería a comprar siempre tiro más a por productos en polvo máscara de pestañas de Kiko Milano la Stand Up Volume esta también me ha gustado bastante un gupillón muy diferente a todos los que os he enseñado antes pero me ha gustado si da volumen y me las levanta así para arriba a mí me encanta y esta sí que me gusta mucho a mi madre le ha gustado muchísimo esta máscara de pestañas de Marc Jacobs que me llegó en un intercambio de productos con Roberta a mí no tanto a mí no tanto me manchaba muchísimo y me dejaba las pestañas como muy cargadas de producto no sé si a ella le gusta ese ese efecto o es que en sus pestañas funcionaba de forma diferente aún tengo una mini talla de esta máscara y a ella seguro que le va a gustar mucho a mí pues no no me ha encantado ha habido días que sí que me las dejaba mejor pero no no me gustaba así cargadas esta es otra máscara de pestañas de Estee Lauder sin toes sin toes extreme lash multi volume máscara me ha gustado esta me ha gustado más que la de Marc Jacobs pero no es favorita un cupillón muy grande siempre acabo manchándome grande y muy básico también hay que decirlo y no me separaba muy bien las pestañitas así que no para mí esta no aunque a mi madre sí que le ha gustado bastante incluso me ha dicho no la tires no la tires porque yo creo que aún le queda o la podemos revivir con el Duraline así que se la voy a dejar aquí cambiamos ahora de producto vamos a eco cera unos polvos para sellar el rostro unos polvos de color blanco están terminados pero si eran blancos 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 no no me ha gustado no me parecen lo suficientemente finos no no me ha gustado aunque es una marca buena tengo que deciros que es arroz prensado y no a mi los polvos de arroz pues no me funcionan no me parecen muy finos no se me deja la piel cargada no otra base de maquillaje de bourgeois que visteis la otra healthy mix serum una base de maquillaje pues si tipo serum porque era muy líquida y como gel así me ha gustado me ha gustado para aquellos días que te quieres aplicar la base de maquillaje súper rápido y quieres que se te difumine sola y quieres algo súper ligero pues esta va súper bien no se si todavía tienen este formato pero vamos que me ha gustado esta otra base de maquillaje de clarines everlasting foundation everlasting foundation protección solar del 15 esta era mate así con pam mate bastante bastante mate oil free pues una base con una cobertura alta y mate ahora mismo ya no me gustan las coberturas altas y mates no no se ahora mi piel pide glow ligereza acabado natural segunda piel es lo que pide así que esta en su momento me gustó muchísimo porque hubo unos años en los que me gustaba mucho el acabado mate pero ahora ya no me gusta ese acabado mate esta máscara de pestañas de sensilis con lo que a mi me gusta sensilis esta me vino en una revista y se me secó súper rápido y no se no me ha gustado absolutamente nada es que yo creo que la utilicé una o dos veces al principio y cuando fui a por ella ya estaba seca seca es que no sé si se ve el gupillón muy interesante muy bueno y tal pero no se me sacó súper rápido no esta no no sé solamente si la vuelvo a ver con revista la compro si no no se llama Born in a Lab 1979 este corrector este corrector de aquí de Kiko viene en dos pasos viene el contorno de ojos contorno de ojos primer que no he podido usar mucho ya está seco totalmente seco efectivamente este no lo he utilizado mucho pero sí que he utilizado y terminado el paso 2 que el paso 2 era el corrector que le saqué hasta el freno ese que tiene el escurridor ese me gustó muchísimo muchísimo me gustó un corrector con un acabado natural segunda piel súper difuminada la base la súper difuminada la ojera se llama Radiance Boost y sí muy radiante me encantó este lo volvería a comprar pero es que claro el primer yo no lo quiero así que no sé si repetiría a lo mejor solamente repetiría con este si lo llegan a vender por separado otra base de maquillaje esta es mate también pero es más líquida no es tan densa como la que visteis antes de Clarins esta me gusta me gusta aunque sea mate me gusta para ahora la repetiría esta la volvería a comprar en un tono más claro porque sí que tenía el tono Japanese 034 y me quedaba un pelín oscuro siempre la tenía que utilizar en verano es de The Body Shop no sé si os lo he dicho la Matte Clay Skin Clarifying Foundation y es mate pero a la vez natural la de Clarins era como más un pelín acartonadita y líquida líquida veis se aplica así bastante líquida y si tengo que buscar una base mate iría por una líquida como esta de Body Shop un corrector que terminé este lo terminé en el Project Pan porque si no lo tiro a la basura no me gusta absolutamente nada es de la gama Precious Rituals de Kiko Milano no me ha gustado absolutamente nada un contorno un contorno corrector de ojos de Kiko que es que lo aplicabas lo aplicabas y de verdad os lo digo que venías después lo aplicabas con su aplicador venías después con la esponjita y desaparecía era como si no tuvieses nada horrible por otro lado de Kiko esta máscara de pestañas la Maxi Mood Volume and Definition me ha gustado un montón mira que mira que gupillón como el de la Maxi Volumen de Mercadona esta me ha encantado me ha encantado me ha gustado mucho que volumen como me levantaba las pestañas muy muy buena esta otra máscara de pestañas que me encantó fue la de Milk la Cash Mascara de Milk esta también mirar que gupillón gordito así tal me encantó también como levantaba los negras que dejaba como separaba super buena esta máscara de pestañas también la compraría en cambio este corrector de Dermacol el Touch Cover de Dermacol no lo compraría para utilizarlo como corrector es más un iluminador con un poquito de color así en formato pincelito no no lo volvería a comprar mira ahí le queda un pelín no lo volvería a comprar porque no tiene cobertura y luego tiene como unas partículas muy muy finas de iluminador y para aplicarlo aquí en la ojera no a lo mejor para esta zona alta pero no Dermacol este no este año que acaba de pasar 2023 solamente he podido gastar dos primers y son ambos son mini tallas tengo el Prep and Prime de Dermac en este caso Natural Radiance Base Lumiere muy hidratante este tipo cremita así y luego este de Sensilis este de Sensilis para tapar poritos y líneas de expresión muy finas se llama Chronolift Filler and Blur era como una cremita de silicona seguro muy asiliconada así mate que te borraba los puntos dilatados los poritos y pequeñas finas líneas de expresión este me ha gustado con este repetiría este de MAC también me ha gustado pero no tanto como para volver a repetir esta máscara de pestañas de Charlotte Tilbury no me ha matado no me ha matado es la Full Fat Lashes no me ha matado muy normal el gupillón para ser de la marca que es no la volvería a comprar porque te deja las pestañas naturales tampoco volvería a comprar esta mini máscara de pestañas de la marca Ilia algunas veces me ha gustado otras no me ha gustado no sé unas veces me dejaba las pestañas pegadas entre ellas luego otras veces me las dejaba muy separadas y con volumen no sé un amor-odio así que no Ilia no porque hay otras os he presentado otras que me han gustado mucho más Art Deco un corrector Perfect Taint Iluminator un corrector en formato pincelito muy ligero muy natural una cobertura muy baja más para iluminar así que para aquellas personas que tengan ojeras este corrector de Art Deco no funciona si tenéis bolsas bueno como yo bueno tiene una cobertura muy baja así que es muy ligerito y deja la piel muy bonita pero bueno no lo volvería a comprar y la última máscara de pestañas es una de Kiko Milano la Extra Sculp Volume Máscara y esta no me gusta nada mirar el aplicador muy raro muy grande y me mancho con él muchísimo y lo que no me gusta es que a veces si no trabajas muy bien la pestaña se pegan las pestañitas entre ellas así que no no este no esta máscara de pestañas a lo mejor no está del todo del todo del todo terminada porque no parece muy muy seca pero no no me gusta es tiene así un envase muy bonito y tal pero no es para mí este año también logré terminar un bronceador un bronceador duo son de Deli Plus y Deli Plus llama a este producto polvo facial duo yo digo si era duo pero yo digo que era más bronceador porque toda esta parte de aquí era bronceador y esta parte de aquí era iluminador venía con su espejito me ha gustado un montón este producto no creo que Mercadona lo tenga porque lleva muchos años en mi colección pero me ha gustado mucho un tono muy bonito como se difuminaba el bronceador ideal para mi para mi piel muy bueno este producto un producto de maquillaje muy bueno de Mercadona y este año también he terminado los polvos de Charlotte Tilbury los polvos para sellar la base de maquillaje y corrector unos polvos buenísimos super finos que no altera para nada la base de maquillaje muy buenos estos polvos también me gustaría repetir con ellos en un futuro y con este producto terminamos pues las reseñas de los productos de maquillaje terminados durante el anterior año 2023 ahora vamos a hacer el recuento y empezamos así por orden en el orden en el que yo me maquillaría primero aplicaría el primer y en este caso en 2023 he terminado dos primers después del primer aplicaría base de maquillaje y en este caso tengo todas estas he mezclado todo BB Cream CC Cream y he terminado todas estas dos cuatro seis siete bases de maquillaje en un año vamos con los correctores tenemos todos estos pues en un año seis seis correctores terminados sellamos todo el rostro y solamente tenemos dos productos para sellar de bronceador iluminador tengo dos uno líquido y otro en polvo saltamos la parte del colorete porque no tenemos y pasamos directamente a iluminador y de iluminador solamente tenemos este y es líquido pasamos a las cejas y en el 2023 se han terminado tres productos de cejas continuamos con las pestañas y tenemos once productos terminados durante el 2023 de esta categoría es donde más productos terminados tengo pasamos a labios y de labios solamente tengo tres productos terminados fijadores tendríamos este y el de Verand de Beards que como os digo no lo tengo aquí habría dos productos terminados de esta categoría y el último producto terminado sería pues el producto este de Duraline que es pues un poco para todo para vivir máscaras de cejas de pestañas sombras en crema o otros productos líquidos pues solamente uno esto es como un producto aparte y he hecho aquí el cálculo y al final me ha salido 40 productos terminados de maquillaje totalmente terminados de maquillaje en un año entero porque claro aparte de estos productos yo he ido medio gastando otros y no me han gustado y al final los he acabado tirando o se han puesto malos cuando iban casi por la mitad o casi terminados y bueno no están aquí aquí están pues únicamente los productos verdaderamente terminados pero claro aparte de estos pues hay otros que les he ido he ido gastando y nada más pues esto ha sido todo el maquillaje realmente terminado en el año 2023 no sé qué os parece dejadme abajo en comentarios vuestra opinión creo que son bastantes productos sobre todo en máscaras de pestañas es donde más tengo no sé si es un buen resultado ya eso os lo dejo a vosotras y a vosotros que me lo contéis abajo en comentarios y contadme si a finales del 2024 queréis ver este vídeo decidme abajo sí o no o darle like al vídeo para que yo lo sepa porque guardar todos los productos de maquillaje de todo un año hasta que se acaba para hacer un único vídeo pues es un poco ¿no? tenerlos ahí es un poco un gorro un poco molesto así que si vosotros queréis que lo haga para finales de este año pues lo haré si no tengo suficientes comentarios pues no lo voy a seguir haciendo de vosotros depende y nada este ha sido el vídeo espero que os haya gustado que os haya entretenido por lo menos y que nos vemos en el siguiente ¡chao!